1, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que uno de los jugadores que más en forma están de nuestro querido Barça es Ousmane Dembélé De hecho fue clave en la victoria del Barça en el Wanda contra el Atlético de Madrid y también fue clave en la primera parte contra el Betis en la primera semifinal de la Supercopa de España Pero como sabemos Dembélé acabó tocado en el partido de las semifinales de la Supercopa de España contra el Betis y Xavi pues tuvo que cambiarlo por Serrán Pues bien, noticia de última hora Ousmane Dembélé acaba de confirmar el bombazo de la final de la Supercopa de España de mañana que vamos a jugar contra el Real Madrid Dembélé ha confirmado a Xavi que ya está al 100% y que quiere jugar mañana contra el Real Madrid marcando un hat-trick y aplastando al club blanco Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça vamos a por la final de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!